A, N, L, L El marco es el duro El marco es el duro El marco es el duro El duro de las máscaras Los esperamos Seis de la tarde, no falte Mariana Curnovaca, aquí estamos de nuevo Con este corazón grande Hey, pelico Ven Ven, 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 Mariana Viva Chorro Cómo ves Y hasta 29 de septiembre aquí en Guadalajara, imagínate contarte un mal con la nueva místico no sabes ni de lo que te espera todavía no te encuentras a lo mejor del Consejo Mundial de Lucha Libre, y que más aquí, aquí con la gente que sabe de lucha libre es un reto muy difícil, pero es un reto que la verdad que me gusta muchísimo este gran personaje, me encanta, la verdad le doy gracias a mi tío Colomo por haber querido en mí del Consejo Mundial le doy gracias a toda la afición por llevarme hasta donde estoy ahorita, por atenderme bien, por reconocer lo que estoy haciendo sé que estoy en unas botas muy difíciles de llenar, pero no hay posibles como lo he repetido en toda la rueda de prensa antes de debutar, sentía que iba a ser algo imposible, que la gente no se me iba a entregar pero hoy en día la verdad que siento que este personaje ya es mío, y el personaje tiene que adaptarse a lo que soy yo, no yo al personaje. Un saludo para los amigos de Hacienda de la lucha de parte de su amigo místico La Nueva Era